Hola, hola, mire, vamos a hacer un pozolito. Aquí tengo lo que es el maíz, ya lo tengo lavado, son dos latas de maíz, es lo que voy a usar yo. Ya tengo aquí el agua calentando, miren, vamos a agregar el maíz, ya lo tengo lavadito, miren, bien limpiecito. Bien limpiecito que está ya listo para empezar a cocinarlo. Miren, yo tengo piernas de pollo y tengo pechuga, la pierna de pollo yo le quito la piel, a la pechuga igual, nunca me gusta ponerle la piel. Ok, aquí a la olla le vamos a agregar una cebolla, es lo que le voy a poner para empezar a cocinar el maíz. Miren, este pozolito, van a ver que nos va a quedar bien, bien rico. Ok, yo le voy a agregar la sal, para que el grano vaya agarrando su salecita. Miren, vamos a dejarlo hervir aquí una media hora, 45, una media hora nada más para agregarle el pollo. Ok, aquí tengo yo lo que es chile ancho o chile california, que lo voy a poner a cocer. Lo voy a poner a hervir para que se suavice un poco, para poderlo licuar. Miren, son 10 chiles lo que voy a poner aquí a hervir. Y aquí tengo lo que es el pollo, entonces vamos a dejarlo cocinar el maíz por una media hora nada más para agregarle el pollo. Y ahorita vamos a continuar. Bueno, miren, aquí tengo mis rabanitos, voy a ir rebanándolos así, para acompañar nuestro platillo de pozole que vamos a comer. Miren, voy a picar lo que es la cebolla, no tengo repollo, pero voy a usar lechuga. Y rabanito, limoncito y un chilito que vamos a hacer puro, chilito de árbol, para acompañar nuestro platillo, miren. El pozole ya, miren, ya está hirviendo. Ahorita le vamos a agregar lo que es el pollito. Esto está rápido. Yo lo voy a partir así en ruedita. Ya que no le gusta, pues no le pone. Ya, a ver, qué rico vamos a comer ahorita. Esto lo voy a dejar enteros, solo son dos, para mí. Vamos a picar lo que es la cebolla. Miren, se ha llegado la hora de echarle el pollo. Aquí al pozole, miren. Ya, como les dije, ya lo tengo bien lavadito. Vamos a ponérselo. Para que se vaya cocinando también. Y el pollito, porque el maíz, el grano ya está listo. Miren, ahí va. Y miren, así nos va quedando este pozole. Miren, vamos a moverle para que se baje el pollo. Vamos a dejarlo cocinar otro ratito, para ponerle lo que es el chilito, para que ya quede, miren. Miren nomás qué rico va a quedar. Ok, ahí está. Pues miren, así está quedando mi pozole, miren. Bien rico. Ok, vamos a moler lo que es la salsa. Aquí voy a echar los chiles. Miren. Le vamos a agregar un poco de agua de esta, donde mismo lo servimos. Ahí está. Y le vamos a agregar lo que es orégano. Miren, hace un bollito de orégano. Y le vamos a agregar lo que son tres dientes de ajo. Aquí van, miren. Y vamos a llevar a licuar para ponerle la salsa. Ok, miren, ya estuvo la salsa, ya la terminé de moler. Se lo voy a poner aquí. Y yo no lo cuelo, porque si lo muele bien la licuadora, por eso no lo cuelo. Miren. Miren nomás qué rico va a quedar esto. Vamos a agregarle poquita agua aquí, al vaso para enjuagarlo. Ok, miren, ahí vamos. Eso es todo lo que le voy a poner. Miren qué rico. Van a ver qué sabroso nos va a quedar. Ok, vamos a agregarle más sal. Este es aquí, tienen que irle calando yo más o menos. Yo ya le puse poquita. Ahora voy a ponerle para que agarre bien la salsa. Todo, miren, nomás así. Vamos a dejarla que se irba bien por un ratito. Y vamos a probarlo para que vean cómo nos va a quedar este pozolito bien rico. Bueno, ahorita regresamos. Pues miren, el pozolito ya estuvo. Ya quedó nuestro pozole bien rico. Miren nomás. Miren, aquí tengo lo que es la verdura, lechuguita, rabanitos, cebolla, limón y vamos a probar, miren. Tiene que ir. Una piernita ya. Su piernita de pollo. Ya con ese. Esto se me hace agua a la boca. Mira, 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 mira. Uy. Pues sí, ahora vamos a prepararlo. Ok. Échenle cebolla y todo. Hay que echarle poquita cebollita. Eso. Un poquito más para que huela más bonito. Unos rabanitos. Y poquita lechuga. Eh, con la mano, échele. Sí, porque eso, porque no. Con la mano, al cabo, tú te lo vas a comer. ¿Verdad? Pues sí. Échele con la mano. Y ahora, ah, echarle otro poquito. Ay, joder. Se muestra todo por acá. Cuidado, cuidado por allá. Me muestra todo. Y no puede faltar el chilito. Este es puro chile de árbol. Ya. Un poquito de este. Ahí van las doraditas. Unas chips para comernos el pozolito. Y ya lo que traen los chefs, empieza a probar. Ahí quedó, miren, así quedó nuestro pozole. Vamos a apagarle ya, que ya está. ¿Cómo quedó? Está muy caliente. Está demasiado caliente, pero qué delicia. La verdad, pues está delicioso. Está muy caliente, hay que dejarlo que se enfríe un poquito. Se enfríe un poquito para poder disfrutarlo. Bueno, así nos ha quedado, miren. Es todo por ahora. Espero les guste. Lo preparen para que vean qué rico. Bueno, es todo por ahora. Saludos, bendiciones, bye. Gracias. Gracias.